Buenos días, tardes o noches, yo soy Mr. Afton aquí en un nuevo vídeo, un tanto especial para mí, pues en esta ocasión les quería mostrar una colección de figuras hechas en casa, de Five Nights at Freddy's, algunas de ellas ya las habrán visto en algunos de mis vídeos, son de una colección que empecé hace casi un año, estas empezaron siendo más caras de cartón, de los personajes de Freddy. Funtime Foxy y Springtrap, los cuales en ese momento eran mis tres animatrónicos favoritos, luego decidí que las usaría para hacer figuras más grandes de los personajes, ya que a mí siempre me gustó hacer figuras de papel, pero sabía que esto sería muy diferente. Pero no serían simples muñecos de cartón, pues como quería que parecían animatrónicos de verdad, decidí hacer un endoesqueleto con algunas piezas y tubos de metal que tenía, las cuales las uní todas con cinta adhesiva, y entonces procedí a hacer los trajes de animatrónicos, estos serían de cuatro piezas por personaje la cabeza, los dos brazos y por último el cuerpo, que incluía las piernas. El primero fue Freddy Fazbear, que solo le tome foto de frente porque por detrás solo se veía el endoesqueleto, después hice a Funtime Foxy, que aunque no me gustó del todo como quedó de la cara, luego lo modifique un poco, y por último hice a Springtrap que era mi personaje favorito de FNAF. Lo triste es que con el tiempo los perdi, y actualmente ya no los tengo para la segunda oleada hice a otros nuevos, pero desde cero, la primera que hice fue Toy Chica, que incluía su cupcake, y los ojos además del pico, eran removibles. Después hice a Witterhead Bonnie, con todo y una máscara removible, este debo decir que fue de mis favoritos, luego pasó un tiempo, y para la tercera oleada, decidí que ya serían enteramente de cartón. Para hacer a los personajes más completos, la primera fue Mangle que también es de mis personajes favoritos, y estos aunque ya no tenían endoesqueletos, ya estaban más completos, tenían más articulación, y bueno, así se veían mejor en mi opinión, también de este modo podía hacerlos un poco más grandes, los últimos que hice fueron del Five Nights at Freddy's Security Bridge, Glamrock Freddy, y por último pero no menos importante a Roxanne Wolf, la cual no me gustó del todo como quedó al principio pero luego de un ligero rediseño ya quedó mucho mejor. Y bueno esa es la historia de mis figuras de cartón de FNAF, y bueno, espero les haya gustado el vídeo, comenten que les ha parecido, y por qué no, que otro personaje les gustaría que hiciera y bueno, oye Rosy. ¿Y ahora qué quieres Afton? ¿Te importaría despedir el vídeo por mí? Está bien, mientras solo sé por esta vez, esperamos les haya gustado el vídeo, por cierto, antes de despedirmos vamos a mandarle un saludo a Luis, a RR, ya que pidió uno en el vídeo anterior, sin más, dejen su like, compartan el vídeo, suscribanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y bueno, el fue Mr. Afton, yo soy Roxanne Wolf, y nos despedimos.